Lo tenía todo. Es mi presente de compromiso para ustedes. Ese compromiso que estás viendo no va a durar nada. Te pido que hagas un viaje. La entrega de un lote de diamantes en el Caribe. Beto es mi mejor amigo. Y lo perdió todo. Es que usted le trajo cristales de sal mezclados con diamantes. ¡Duétenme todo! ¡Esto es una equivocación! Bienvenido al infierno. Para la traición, solo existen dos motivos. Dinero o mujeres. Ahora se va a vengar. ¡Floy del Caribe! Pronto. 15 horas por el 13.